Los soldados españoles muertos. El campo extremeño ya tiene convenio. Nos garantiza una tranquilidad a medio y a largo plazo. Es esta muy mala. Así Europa le ha rendido homenaje antes de su despedida de la política. Su último consejo de gobierno. Con Juan Ramón Ferreira. Y claro, constituye la Asamblea de Extremadura. Los ayuntamientos extremeños han renovado corporación. Primera pregunta. Comienzan los exámenes de selectividad. ¡Viva la Nación! Hay que luchar por lo que más interesa, la vida. Y así hasta seis. Se ha quedado a las puertas del príncipe de Asturias. Es la primera mujer piloto de combate. Víctima mortal en los encierros de San Juan. El Madrid vuelve a ganar un título. 17 años después, el Extremadura vuelve a tercera división. Fiesta en Sevilla y con motivo. Anoche, Plasencia vibró con él. Espari ha fallecido esta mañana. ¡Vual España! Teatro clásico de Cáceres. Las representaciones tendrán a la mujer como principal protagonista. El Madrid vuelve a ganar un título. La mujer como principal de la mujer. ¡Aguanta, Plasencia!